Se está convirtiendo en el grupo número uno de Paraguay, y quiero mandar un saludo a mi grupo, Carlos Ayo y su grupo. Carlos Ayo y su grupo, la tiene a Fabi Sol. Muchísimas gracias, la verdad. ¿De qué está hablando? No sé qué está hablando. Hay gente que mide todo esto, que estamos hablando de Fabi Sol, el grupo número uno, al lado de...